EUTRENTO MARKETING CHALLENGE EUTRENTO MARKETING CHALLENGE EUTRENTO MARKETING CHALLENGE es un ejercicio realmente de innovación pedagógica en el que nuestros alumnos, junto con alumnos de Italia y de dos universidades rusas presentan sus trabajos a empresas con casos reales en los que pueden expresar todo su potencial a la hora de cómo internacionalizar las empresas y cómo llevar sus productos a cualquier lado. Es la única universidad española que participa en este proyecto y la verdad que es un orgullo para nosotros que nuestros alumnos sean los que realicen esta actividad. Algo bueno que tiene Rusia es que se puede hacer una comparación de tiempo invertido pero la principal amenaza a la hora de los costes de seguridad son bastante altos. Para esto proponemos que se realicen la industria. Ha sido una experiencia bastante útil porque hemos trabajado en equipo con gente de otros países intentando introducir una empresa extranjera en un mundo global. He tenido la oportunidad de trabajar junto a una empresa valenciana que quería entrar en el mercado alemán entonces hemos podido utilizar otro tipo de herramientas un enfoque más global, más internacional que esa experiencia al final te va a servir para el día de mañana. Aparte de las nuevas ideas que pueda tener gente joven este proyecto para nosotros nos viene bien porque no tenemos tiempo para pararnos y hacer un estudio de accesos a nuevos mercados como son Italia, Rusia y Alemania. Nos ha venido muy bien esta iniciativa para conocer un poquito más los dos mercados en los que hemos querido trabajar el italiano por una parte y el ruso por otro sobre todo en el mercado ruso que es el que tenemos un poquito más de desconocimiento y así podremos saber cómo llegar a ellos desde su origen, más que ya una vez estén en el destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!